¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos ya aquí en el restaurante Golden Sea Chinese, en la zona hotelera de Cancún. Los vamos a invitar a comer. Buen provecho a todos, ¿no? Porque es la hora de la comida. Gerardo, ¿cómo estás? Bien, Jonathan, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es El Poder de Cancún, un programa más de los que vamos a hacer, Gerardo y yo, para platicar mientras estamos comiendo de manera seria, pero informal, ¿no? Seria e informal, exactamente. Así, ya pedimos de comer. Exactamente. Tu platillo favorito ya lo pedimos. Ah, qué bueno, qué bueno. El agridulce de pollo, ¿no? Qué bueno. Vamos a comer agridulce de pollo, pescado, este, no me sé los nombres todavía. Sí, bastante complejos. Sí, aquí tienes que aprender a comer con palillos también. Voy a pedir un tenedor. Oye, Gerardo, el lunes pasado hablamos de la difícil situación que va a atravesar el gabinete del gobernador Carlos Joaquín en Quintana Roo por este nuevo régimen de Andrés Manuel López Obrador. Este régimen que se viene, pues, un tanto difícil y fuera de lo común, ¿no? Pues, más bien un régimen donde la decisión unipersonal del presidente electo y una vez se convierte en presidente constitucional, pues, es inamovible, ¿no? O sea, no tiene realmente hoy el único contrapeso que podría plantearse que pueda tener ese poder judicial y creo que poco a poco lo irá. Minando ya amenazó que podría él crear un tribunal constitucional, ¿no? Entonces, realmente es un poder y sucesiones son, más allá de que sean buenas o malas, son inamovibles y se van a ser ejecutadas. En este caso vamos a platicar de una que tiene que ver con el nombramiento de los coordinadores estatales, de los 32 coordinadores estatales, digamos que es la punta de la maneja, ¿no? Que suplirán a los, a la actual estructura de delegados federales, este, que tienen los estados y, bueno, no es la única, ¿no? Decisión que es extraña. Está también, pues, en el caso que nos compete el tema del Tren Maya, que es otro de los propósitos. Y que acaba de ser polémico, ¿no? Por el asunto de cómo se va a financiar. De cómo se va a financiar, de la falta de estudios técnicos, de la falta de viabilidad, de muchas cosas, pero bueno, eso es algo que podremos discutir en este momento. En principio yo te diría que creo que el hecho de que el planteamiento que hace de la desaparición de los delegados federales, y cómo una manera de, de adelgazar la estructura burocrática del Estado mexicano, este, pues, tiene sus asegúnes, y si bien podría plantearse de alguna manera, pues, suena bien el hecho de que no se gaste tanto, pues también hay una cosa que tiene que ver con la operatividad y la funcionalidad del gobierno, ¿no? Esa es yo creo que la parte más importante. Vamos a empezar, ¿no? Sí, aprovecho por todo, ahorita me sirvo. Es una parte fundamental que tiene que ver con el funcionamiento y el buen ejercicio del gobierno. No, no, hay otro planteamiento que dice, bueno, es que muchos de los delegados eran inoperantes y eran corruptos. No lo dudo, y aquí en el Estado tenemos casos, los de corrupción y de inoperancia absoluta de todos los delegados. En el Estado hay más de 20 delegados. Entonces, la pregunta es más bien de la gente. Ok, cambias las figuras, que ha sucedido no una mil veces que se cambian figuras unas por otras, pero finalmente, ¿cómo aseguras que el presupuesto no sea desviado, que el presupuesto sea realmente aplicado? Porque al final de cuentas, sean delegados o sean coordinadores estatales, aquí lo que importa es que no se roban el dinero. Sí, bueno, de no se roban el dinero y que funcionen. O sea, digo, no creo que nadie vaya a extrañar a delegados como el que tenemos en San Bernardino, este muchacho renal, no sé ni cómo se puede llegar, pero que su único mérito de estar ahí es tomarse los tragos con el Niño Verde, con Jorge Emilio González Martínez, sea un incondicional. Que desde cuestiones de medio ambiente y de ecología no sabe absolutamente nada, nadie lo va a extrañar. Pero el hecho de que no lo extrañen no significa que tenga que desaparecer una delegación de la Semarnat aquí, donde es tan importante. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero de permisos, no solamente la construcción de los grandes hoteles, hay un sinnúmero de permisos que tienen que ver con la Semarnat. En este estado más que en otros, por la naturaleza misma del tema de su propio ecosistema. ¿Y la inversión? Y no, y porque estamos en un lugar en el que la protección al medio ambiente es más dura que en otras zonas del país. Entonces, o sea, pues, más allá de que quiten a un tipo que no funciona para nada, lo cual me parece perfecto, el asunto es, ¿y ahora cómo va a funcionar? Va a tener que ir a México a hacer los trámites. La oficina de este, nombraron aquí en el estado a Arturo Abreu, un empresario de Tabasco, cuya trabajo en la función pública no es conocido en absoluto por nada. Pero bueno, pues, lo hicieron un coordinador regional, un coordinador estatal con todo el poder, que tendrá a su vez cuatro subcoordinadores, que van a ser muy probablemente candidatos a alcaldes en la siguiente elección. Lo que decíamos el lunes pasado. Sí, 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 ahí está el caso de Juanita Marrufa, de Juanita Marrufo. Hay varios casos, ¿no? Hay varios casos, ¿no?, que están ahí. Este, y que tienen que ver con... Ah, me decítenme. Ah, ya, ya. El desigual, el tenor es en todos lados. Este, tiene que ver con lo que se está planteando para futuro, en el caso de los gobiernos. Y Abreu, bueno, no sé si va a tener una oficina capaz de atender los trámites de Fonatur, de Semarnat, con todos los temas que tengan que ver con Profepa, con todos los temas, bueno, el Seguro Social, el Issste, hay un sinnúmero de cosas, hay un sinnúmero de delegaciones que son funcionarias en el Estado. Yo tengo que decir que veo algo que creo que no es benéfico en este entuerto entre el nuevo régimen de Andrés Manuel López Obrador y el régimen establecido en el Estado. Yo creo que hay una intención desesperada de desacreditar a los nuevos funcionarios públicos que vienen con Andrés Manuel López Obrador como para que pidan auxilio o algo por el estilo al régimen del Estado. Creo que eso no es sano ni para la gobernabilidad, ni para el buen entendimiento entre el gobernador Carlos Joaquín y Andrés Manuel López Obrador, que aunque dicen que el gobernador no va a entenderse directamente con el presidente, yo creo que de alguna forma u otra sí lo va a ver, va a ver en un canal. Creo que es una prueba de fuego ponerles a alguien en medio, en este caso como los coordinadores estatales, para ver cómo van a reaccionar y entonces cómo van a establecer los fuentes diplomáticos directos entre gobernadores y presidente de la República. En este panorama actual tan vicioso que viene de un régimen que marcaba el presidencialismo. Entonces, se está sofisticando, y yo creo, y lo dije en el programa pasado, se está sofisticando porque es casi una dictadura perfecta. Teníamos una dictadura ya, pero ahora parece que se está estableciendo una dictadura perfecta. Yo diría eso de la dictadura no es cuestión a la vida. ¿De qué va a depender? Va a depender la habilidad del gobernador en turno, hablando específicamente de Quintana Roo. Va a depender de la habilidad del gobernador en turno, de que no se deje llevar por asesores o por funcionarios estatales que lo mal aconsejen. Y voy a hacer un preámbulo para esto, te acordarás, un entuerto que hubo en una ocasión con un funcionario federal y Félix González Canto cuando era gobernador. Este entuerto se basa precisamente en que el gobernador no estaba de acuerdo con algo que estaba estableciendo este funcionario federal y en lugar de buscar los canales para resolucionarlo y todo, lo manda a golpear vía medio de comunicación. Y se desató obviamente una guerra diplomática, por decirlo así, entre la Federación y el Estado que se tuvo que soslayar. Eso es lo que tiene que evitar el gobernador Carlos Joaquín, que sus funcionarios públicos, sobre todo los que tienen mayor poder en el Estado, de manera desmesurada, utilicen los medios, y no me refiero solo a los medios de comunicación, los medios en general políticos, para tratar y en lugar de buscar o de encontrar una solución van a encontrar un gran conflicto que les va a pegar fuerte porque hay que recordar que el gobernador Carlos Joaquín no tiene partido político. Y que los partidos políticos con los que llegó al poder están resquebrajados. Están resquebrajados. Y bueno, y que aparte no tiene un equipo con el que tenga una solidez para enfrentar una realidad. Exactamente. Es lo que platicábamos el lunes, pero yo, 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 vamos a pensar que sí, que necesita eso, pero el planteamiento de Andrés Manuel es muy claro. O sea, ¿quieren hablar conmigo? Para eso está el coordinador. Pero yo creo que es una prueba de acuerdo. Pues yo creo que tendrían que, tiene que fortalecerse el gobernador a través, no solamente de él mismo, sino para eso, por ejemplo, la Conago tiene que replantear su asistencia. Tiene que, la Conago, ser un diker también. O sea, se está, se está, en el caso de los, de los, de los gobernadores, se está haciendo alado el pacto federal. Se van a tener que modificar muchas, la estructura legal para que funcione de la manera que funcione, que quiere que funcione de los gobernadores. O sea, no es, no es sencillo, no es, no es nada más así como porque sí. Por eso, van a, o sea, estas nuevas políticas, ese nuevo régimen, va a sacar de su zona de confort a los gobernadores que ya se sentían omnipotentes porque le ganaron a, en el caso de Quintana Roo, le ganó al PRI, obviamente, Carlos Joaquín, le ganó a un régimen ya establecido. Va a sacar de su zona de confort a estos nuevos gobernadores. Pero el punto es que no se debe de equivocar, Carlos. O sea, el gobernador Carlos Joaquín no se tiene que equivocar. Tiene que hacerlo conducente para buscar canales de comunicación eficientes. Respetar de alguna forma las nuevas políticas y regímenes, sí, pero que se note, no que se simule. Hay que hacer a un lado la simulación para que esto le beneficie, en primera instancia, obviamente, al Estado. Y en segunda, pues al futuro, ya no queremos gobernadores que vayan a la cárcel o que sean desprestigiados. Queremos gobernadores que salgan fortalecidos. Y de esto va a depender la salida de Carlos. Aunque se vea muy lejos, está a la vuelta de la esquina. Pero sí, sí y no. Yo lo quiero ver desde un punto de vista un poco más sobre la complejidad que va a significar esta decisión. La complejidad política y la complejidad funcional de la arquitectura institucional de un gobierno. O sea, y de lo más importante, de cómo va a funcionar para los ciudadanos. O sea, eso es algo fundamental. Lo que vuelvo a repetir, la cantidad de trámites que se hacen. El tema del IMSS. ¿Existe un delegado del IMSS y un delegado del IMSS? Porque aunque sea en hospitales como estén, o sea, pero no está en una atención cotidiana. Claro. Hay deficiencias muy... ¿Quién nos va a ver? ¿El superdelegado? ¿A qué hora? O sea, ¿con quién van a estar subdelegados de cada una de las dependencias y les van a quitar nivel a los delegados? No sé. Todavía no se ha dicho mucho de cómo podría funcionar esto. Pero de cómo nos lo han planteado, de que él además va a manejar todos los recursos federales. O sea, estás poniendo la decisión de una persona. Eso sí es grave. Muy grave. Pero también es una gran prueba de fuego para el de Manuel López Obrador. Porque acuérdate que él está llegando apenas y él está llegando con un estigma en el que se supone prometió un cambio, una transformación radical que 30 millones de mexicanos aceptaron. Y estamos hablando que al menos en Quintana Roo, todos aquellos, vamos a ponerlo así de manera muy como para que se pueda entender, ¿no? Todos aquellos que votaron en su momento por sacar del gobierno al régimen de Roberto Gómez y apoyar el gobierno de Carlos Joaquín, de pronto se dieron cuenta que tenían que cambiar a otro régimen más. O sea, Quintana Roo está pasando por transiciones demasiado difíciles, demasiado duras y muy obvias. ¿Qué nos tiene que ocupar a nosotros? En muy corto tiempo. En muy corto tiempo, claro. Menos de dos años. Sí, o sea, eso me queda claro. Eso es para lo que tenemos que tener a un gobierno del estado, un gobernador o a unos muchachos públicos bien preparados para enfrentar. Eso yo coincido contigo. Porque lo de antes, Manuel no lo vamos a poder cambiar. Eso yo coincido. No, es que lo que me preocupa es precisamente eso. Yo coincido contigo. O sea, claro, tiene que tener un funcionario y él tiene que tener un talento político para atender los puentes necesarios y que replanteen una decisión como esta. Pero a ver, seamos sinceros. ¿Quién le está diciendo algo en este momento, Andrés Manuel, por su valor? Que no sean las dos críticas de los que los chaios nos dicen que somos unos amargados y que estamos ardidos. Porque no ganan, porque ganan el gobierno. Tú eres chaios. Yo soy de chaios. Es más. Yo soy de chaios, como me dicen. Entonces, a ver, el tema del tren. O sea, planteó un gobierno de austeridad republicana y no van a gastar. Y dice, vamos a hacer un tren que va a costar mil quinientos millones de dólares. O sea, un tren que no tiene ni pies ni cabeza, un tren que no tiene viabilidad financiera, no tiene viabilidad colombiana. Dice, la mitad del dinero va a salir de la industria privada. ¿Qué empresario le va a meter a un negocio que no es negocio? No, creo que están hablando del impuesto al hospedaje. Bueno, esa es la otra mitad. El impuesto a la promoción. Ese está todavía más terrible. Le va a quitar el dinero a los fondos de promoción institucional del país, a todo el dinero que se va al CPTM, para metérselo al tren maya. O sea, ¿y qué? Y Vallarta y Los Cabos y el propio Cancún. A ver, no tiene viabilidad porque no tiene aforo. Ya se han hecho estudios. Hay que decir una cosa, que al menos vamos a saber a dónde se retenearon, ¿no? Pues a la basura. El tren, el tren maya realmente es un proyecto muy ambicioso que los propios empresarios y internacionales han exigido y han pedido desde hace un parque. Perdóname, han pedido el tren del Cancún a Tulum. Es que lo incluyen. Sí, pero ¿qué vamos a hacer con una ruta que incluye Candelaria? Que incluye, o sea, a ver, no es que estoy excluyendo ni hablando más de una ciudad. Al menos se van a abaratar los vuelos porque los vuelos nos están matando. Pero ¿cuánto aforo tiene? ¿Qué empresario le va a meter? ¿Qué? O sea, quitarle los fondos de promoción al país en este momento es un suicidio. Es un punto de vista que no se escucha mal. El tuyo, el que estás planteando, es un buen punto de vista. A ver, vamos a ser sinceros. Pero ¿cuál sería la antítesis? No, a ver, nada más déjame, nada más te voy a hacer una cosa. ¿Cuál es nuestro segmento? Es decir, ellos están diciendo, Cancún tiene muchos turistas, por ahí es la puerta de llegada del turista internacional a México, lo cual es cierto. Entonces, vamos a hacer que los turistas que lleguen a Cancún visiten otros lugares como Palenque, el lugar donde tiene mucha tierra, por cierto, y su rancho, el famoso La Chingada. La Chingada. O sea, pues digo, bueno, bueno. Que ya no se va a la Chingada. No, pues no, no, para nada. Pero bueno, eso no se habla, ¿no? Pero bueno, ¿qué? Ni los ya va a la Chingada. ¿Cómo vamos a hacer que los turistas den un segmento, el segmento de sol y playa? Que es un segmento que tiene una característica especial y que es que vienen a buscar el sol y la playa. El tour, el mayor tour que hacen es a Chichén porque está cerca. O sea, no hacen rutas, no agarran de aquí la mayoría. No digo que no haya algunos que no lo hagan. Pero el segmento, la mayoría de los turistas de este segmento no agarran un autobús o un avión ni siquiera para irse a hacer la ruta por México. Vienen, se meten a sus hoteles. Pero hay que decir que la ruta del Chepe tiene mucho éxito. La del Chepe, pero es específica. A lo mejor se va a plantear algo igual. No, a ver, aquí se está planteando meter Campeche, meter... O sea, es llegar a Palenque. Cheapas, Campeche, Tabasco, una partecita, la que le colinda, creo. Solo el de Candelaria, el de Candelaria y el de Campeche, es donde está una estación... Yoletán y Quintalara. Exactamente, en Yucatán son Mérida y Valladolid. A ver, Mérida tiene un producto turístico bastante eficiente, eficiente, sí funciona. Sí. Pero todos, ni aunque esté aquí a tres horas en autobús, se ha logrado que haya un turista, o sea, que haya un flujo de turista suficiente que vaya de Cancún a Mérida. ¿Por qué no va a haber? Porque hay un tren. O sea... Bueno, el tren es más atractivo que un autobús. La verdad. Pero no le vas a modificar... ¿Cómo vas a modificar el pensamiento, la característica principal de un tipo de turismo que tiene que ver con que me voy a tirar en la playa acá? Oye, pero además, en esa parte tú que eres experto en esta onda del turismo y todo eso, ¿el tren está pensado turísticamente o como un medio de comunicación para el turismo? Turísticamente. Evidentemente turístico. Evidentemente turístico. ¿No sería también muy provechoso para la gente que no tiene dinero para pagar a boletos de avión y a lo mejor el autobús que ha subido muchísimo los precios del autobús? ¿Y crees que va a ser muy barato el tren? No, no sé. Por eso te pregunto, porque usted dice que... No puede ser muy barato porque está planteado que sea una APP, una asociación público-privada. Ya lo dijo. Para eso los empresarios que le inviertan, no que sea la mitad o lo que porcentaje que le invierten, tienen que recuperar su inversión. Para que haya eso, tiene que haber bastantes pasajeros. Tienen que tener un gran aforo. Y tienen que tener boletos que se cobren de la manera en que les recuperen la inversión. O sea... Está muy rico. No hay otra. A mí me gusta que tú hablas porque me gusta que tú hablas de tu. Ya vi. Me gusta que me puse yo a comer. Tú te quedaste callado. No, no, no. Pero está bien. Bueno, mira, volviendo al tema de cómo impactaría esa nueva estructura del gobierno federal en Quintana Roo, la participación de Arturo Abreu, yo creo que se tiene que, de alguna manera, aceptar absolutamente. Porque yo no veo que vaya a haber alguna modificación, por mucho que protesten empresarios, funcionarios públicos o la ciudadanía. No veo la manera que se vaya a cambiar. Y creo que lo mejor que se debe de hacer es... De acciones, por ejemplo, ayer el gobernador de Estado estuvo aquí en Cancún. Hizo una audiencia pública. Con el mismo formato que hizo cuando inició su gobierno. ¿Qué va a obligar? Va a obligar a mejorar ese formato. Es un formato realmente que no sé quién se lo creó, pero es un formato elitista. Que no debe de ser. Va a obligar, obviamente, a mandatarios de todos los estados a aplicar formas de mayor contacto con la gente. Entonces, si le vemos la parte negativa, no vamos a poder observar la parte positiva. Tenemos que tener autoridades en el Estado con mayor sensibilidad, con mayor capacidad para acción ciudadana. Y, por supuesto, vamos a poder saber dónde está más el dinero. ¿El dinero? Se supone. Se supone que es la intención. ¿Que nos acerque a la gente? Pues probablemente sí. ¿Y si no otro gobierno fallido? Pues sí, nada más que el problema es... A ver, vuelvo a lo mismo. El problema real y el problema más grave es en el tema de la funcionalidad. Olvídate de los hábitos políticos y tal. Claro. Todos los trámites que tienen que ver con la federación. ¿Cómo van a funcionar? O sea, ¿cuál va a ser la estructura si solamente hay un delegado? O sea, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar, por ejemplo? Tú sabes cómo... Digo, más allá de que tengamos buenos o no delegados de FUNATUR, se han tenido fantásticos, se han tenido terribles. Pero FUNATUR, Cancú, su zona hotelera, el mantenimiento de la misma, hoy bastante complicado, pero depende del FUNATUR. O sea, hay muchas cosas que dependen de dependencias gubernamentales federales. ¿Qué va a pasar? O sea, no es... Lo que yo voy es que... Hay temas que no tienen nada que ver con la política, que tienen que ver con la funcionalidad de un aparato burocrático, que van a complicarse mucho con esta decisión. Coincido, no hay otra. O sea, no se va a replantear. No se va a replantear Mil Tren, no se va a replantear... Con esto, ahora sí que aquí nos tocó vivir. Es la decisión de los que votaron por Andrés Fernando López Obrador. Sabíamos que iba a ser así. No sabíamos que iba a ser así tan rápido, pero sabíamos que iba a ser un hombre que tomara decisiones inamovibles. Que además, como las plantean, la gente cree realmente que lo que plantean y el resultado que plantean va a ser ese resultado. O sea, yo... Lo conversamos fuera del aire hace unos días. O sea, Andrés Manuel tiene tanta capacidad de convocatoria ahorita y tanta credibilidad que si él convocara una guerra contra Estados Unidos, la gente se lanzaría nada más. O sea, no estoy tratando de exagerar. Estoy planteando hasta qué punto la fortaleza política de Andrés Manuel puede llegar a un extremo. Entonces, lo que yo planteo, y te lo dije hace un momento y lo vuelvo a agradecer, es que si tienes a un presidente de la República que ya va a tomar funciones con esa capacidad, con ese poder, entonces, si yo fuera el gobernador del Estado, pues obviamente yo busco estar a la altura. Y si no ganar la partida, por lo menos que no haya ganado, que no haya confrontación. ¿Ves lo que está sucediendo en Jalisco? ¿Qué está sucediendo en Jalisco? El gobernador que va a entrar en funciones, antes de entrar en funciones ya le declaró la guerra al coordenador general, al hermano López Obrador, y eso está empezando a poner las cosas muy difíciles en Jalisco. A ver, a ver, a ver, a ver, es que... Jalisco que es la cuna en Naco. A ver, pero nada más una cosa, yo sí coincido en algo contigo, pero es que no depende del gobernador, ni del de Quintana Roo, ni del de Baja California, ni del de ningún lado estar bien con Andrés Manuel. Depende de Andrés Manuel y su contentillo y sus decisiones. Así de simple, no nos hagamos. O sea, por más de que quiera estar a la altura, si el de Andrés Manuel no quiere y no está de acuerdo con un gobernador, le va a hacer la vida de cuadritos. Pero mira, lo cierto es que si el gobernador Carlos Joaquín, no se trata de que esté en contentillo de Andrés Manuel, se trata de que con esa fuerza política con la que llegó a Quintana Roo, con esa credibilidad, con ese amor de la gente que votó por él, que rebasó los... O sea, es un ejemplo de Andrés Manuel y Carlos Joaquín. El día de la votación rebasó las expectativas electorales y de votación por muchos de otros que han ganado en Quintana Roo. ¿Cómo te explicas que no pueda continuar con esa fuerza? A eso me refiero. Pero yo creo que sí la puede recuperar porque le quedan cuatro años. La puede recuperar con mucho, pero tiene que corregir muchas cosas. Eso estamos totalmente de acuerdo. Si lo recupera, tú dime. ¿Crees? Tú dime que a Andrés Manuel no le va a interesar obviamente mantener contacto directo con el gobierno. Seguramente sí. ¿A qué me refiero? Seguramente sí. Andrés Manuel es un animal político. ¿Qué va a buscar ahorita? Todos los estados donde haya elecciones, el próximo año Quintana Roo tiene elecciones para renovar el poder legislativo. ¿Va a buscar completamente quedarse con el control del poder legislativo? ¿Lo va a quedar en los congresos vocales? Mayor, para mayor razón no te pedido. Bueno, es donde lo que platicamos el lunes. Más bien tienes que tener un equipo fuerte para enfrentar una realidad. ¿Desde cuándo se vienen anunciando? Por filtración, no oficialmente, los cambios en el gabinete. ¿Desde cuándo se entendió que pagó compromisos? O sea, para poder llegar al poder, tuvo que hacer compromisos y los pagó, pero ya no los debe. Entonces ya tiene que depurar a toda esa gente que le hace daño y tiene que empezar a ser muy vertical en función de su investidura como gobernador y no permitir ni por omisión cosas como las que de alguna manera creo que la gente sabe y se ha permitido. O sea, y el tema, vuelvo a poner en la mesa el tema del Estado. No puede ser posible que no aparezcan 100 millones de pesos, que se divulgue oficialmente, no oficialmente, en medios de comunicación, y que haya un silencio al respecto. Conicido contigo, conicido contigo. Entonces, tú desde, a ver, por ejemplo, vámonos más cercano al tema del fiscal del Estado. O sea, por mucho que el Congreso sea el que dispone, él fue el que propuso. Por lo tanto, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y entonces, él más que decir, es bronca del Congreso si lo mueve, tengo que haber fijado una postura. Miguel Ángel Pech sí debía ser removido, lo voy a recomendar al Congreso, pero es el Congreso el que decide. Eso hubiera sido una declaración más obvia, o más lógica, o más... Tal vez la pueden catalogar imponente, pero yo creo que más prudente. ¿Nos podría ser catalogado de que es una...? O en contraparte, porque también puede haber una contraparte, o en contraparte decir así, tajantemente, el fiscal del Estado está haciendo su trabajo, pero la Federación en lo general no nos ha permitido avanzar más. ¿Por qué no decirlo? ¿Por temor de confrontarse con Peña Nieto? No creo. O no le debe interesar. O porque no está haciendo eso. O sea, yo pinté dos escenarios, pero no quiere decir que sea eso. Pero lo que me refiero es que no puedes simplemente tirar la pelotita para el otro, o la papa caliente, y ya. Eso estoy totalmente de acuerdo, pero si lo dice también la independencia del fiscal que era en entre dicho. Es que la independencia del fiscal está en entre dicho. Ah, bueno. No, lo que está en entre dicho no es más allá de la independencia, es su capacidad. No, porque él mismo ha declarado que va a ser lo que le diga el gobernador, por ejemplo. Entre líneas. Pero, pero... Entonces, ¿dónde está su independencia? Ah, bueno, los hechos no tendrían que ser así. Él mismo ha declarado que no tiene recursos, tiene los recursos del ejecutivo. Entonces, no hay independencia. Eso es cierto, eso es cierto. Ahí lo de los recursos sí, lo ha dicho entre líneas, pero no lo ha dicho directamente, ¿no? La independencia... O sea, me refiero a la declaración del gobernador que no defiendo y que no... No, no se trata de defender ni de echar nada. No, 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 no. Lo que me refiero es que bueno, es un tema de independencia, ¿no? Pero, pero... Sí creo que si algo no está funcionando, se tiene que cambiar. Claro. Ojalá yo pudiera venir el señor Nicolás Llamo para que nos explique qué es lo que estamos comiendo, ¿no? Ya casi termina el programa. Sí, que... Pues tú, porque no tienes apetito, ¿o yo? No, no. Desde que llegué, pues morí a darle. Pero está bien. Además, porque es interesante. Todo lo que has dicho, creo que le da la oportunidad al espectador de tener un criterio muy amplio y entender cómo están las cosas. Ojo, no es... No es que desde ahorita estés cuestionando y te vuelvas a un acérrimo crítico de alguien que... No, no, no. Vamos con cosas en específicas. Es más, ok, el tema político que se convierten en virreyes, que sí, no... No, no, no quiero tocar. Quiero tocar el tema de la funcionalidad del gobierno. Claro. Y de lo que tiene que ver con el ciudadano. ¿Qué es lo que nos sirvió en el día de hoy? Y espero que vengan a probarlo. Y falta el otro, Alex, para que también puedan... Nico, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy rico. Yo me la pasé comiendo, él se la pasó hablando, y entonces, para mí, los dos contentos. Ok. Estamos en Golden Sea Chinese, en la zona hotelera, Plaza Caracol, lo que era antes Casa Rolande. Y, bueno, y atención de Nicolás Yang, comida cantamesa. Muchas gracias. Primero presento lo que estoy enfrente de mí. Esa es una ensalada, ensalada de tirita de papas, que es poquito picante, con ajo juli, y tiene sabor como unos vinagres negros de China, y sabor, tal vez, para ti es casi mismo como en oreja de juda, pero con diferente es más crujiente. Que es lo que comimos el lunes pasado, ¿no? Sí, pero con diferente ingrediente, ¿no? Muy bien. Y lo movemos hasta este. Esos son los ejotes. Delicioso. Sí, muy bien. Los ejotes, la forma de cocinar, los ejotes, se forran con los huevos, y con unos harinas, y cocina, y cocina junto con los, este, los ídoles de ajos, y tiene, tiene mucho, eh, sabor fuerte de ajos. Es muy rico. No se siente tan fuerte. No, no se siente tan fuerte. Se siente rico. Sí. Muy bien. Y esto que me gusta también es muy delicioso. Y este, es un platillo picoso. Para que ustedes saben, los chinos si comen picante también. Ese es un pescado, hervido, con chile de arco, y es feo que se llama chino. Y, este es un platillo de, Sichuan, de China, que es una provincia que come mucho picante. Este se cocina junto con los chiles de arco, y lo tenemos en cato, que lo cocinamos nosotros, una sopa con pollo, con mucho más ingredientes, por eso tiene un sabor más profundo, más fuerte. Sí, no tiene sabor 100% de pescado, sino que como que tiene un sabor especial, muy combinado, ¿no? Así es. Y, como es el platillo, el rey de Gerardo. Es un platillo, muy famoso en México, como salsa de acritumce, que es un platillo, que es el, tenemos muy diferente, lo que han probado en todos los otros lados. Vengan a probar. Es comida 100% cantonesa. No 100% cantonesa. No. 100% china. 100% china. Mayor, mayor de eso en cantonesas. Ah, ok, porque decías el lunes pasado, que canton aglutina, la mayor parte de la comida, de todas las regiones de China, ¿no? Sí, 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 por eso, la comida canonesa siempre lleva algo de otra provincia, por ejemplo, esta, esta, este es Sichuan, lo que he mencionado, que es la provincia que come mucho picante, y, y si tenemos, se encuentra cualquier lado de la calle en Cantón, cualquier lado. Excelente, pues muchas gracias por tu hospitalidad, este, Nicolás, Jan, aquí vamos a estar comiendo todos los lunes y miércoles, y miércoles, muchas gracias. Yo estoy sudando porque el picante me hace sudar mucho, por eso es que sudo, pero este, pero gracias por tu hospitalidad, gracias, muchas gracias, y gracias a ti, gracias, por supuesto, gracias a, gracias a todos los que nos están bien en el tema. Tú despídete por los dos. Pues nos vemos, nos vemos el próximo lunes, y este, y mientras tanto, pues a comer. Coman con nosotros aquí en Golden City Chinese, comida siempre.